Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Equamods con Snedder y la Mouse Bueno chicos, en este episodio Snedder no va a dar a presentar porque John no sabe que está bien llamada porque me tiene muteado Pero bueno, hoy vamos a aprender como hacer esta hermosa hacha, ahora puedes hablar normalmente Snedder Voy a enseñarles como hacer esta hermosa hacha y vamos a empezar con los mods Pero antes que nada quiero decirles que estuve trabajando fuera de cámara y hice esto Va a ser mi mansión T-Rex o cabeza de T-Rex que ahora que me estoy dando cuenta aparece Va a aparecer otra cosa con vista desde enfrente de John pero no sabía que se parecía a esto Se entra por el frente pero no le hice el lugar para que se entre En realidad tenía, pero el puente me lo tiró y yo me lo echaron abajo otra vez No es ninguno de ustedes dos, ¿no? ¿En dónde? ¿En tu casa? Los que me tiran el puente, claro Yo lo tiré hoy a la mañana Soy un angelito, qué lindo Ah, y Snedder está ordenando los cofres de su casa que después voy a pasar a hacer un vistazo para mostrar cómo va tu casa ¿Te parece? ¿O quieres dejarlo para tu feliz audio? Adiós Ah, ahorita, ahorita te doy permiso Estoy buscando dónde está cada cosa de su cosa y de su cosa y de su cosa ¡Un elefanto, un elefanto, un elefanto, un elefanto, un elefanto, un elefanto, un elefanto! Verga ¿Está chico? Eh, azucarillos, 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 azucarillos Me cago en todo, macho ¿Estás buscando el puente tú? ¿Tá hay caña de azucar, Snedder? ¿Tá hay caña de azucar? No tengo Cuídalo, agarrate peaz Me voy a llamar pene ¿Por qué? ¿Por qué puedo? Bueno Ya lo escuchan, chicos ¿Por qué hay un pene aquí? Espera No sé qué tiene la gente Que venía a mi casa y hacía este pene ¡Ah, que encima lo protegieron! Yo fui el parado que hice un pene aquí Hicieron un pene aquí Y lo protegieron y no puedo picarlo Y en la red se llama Mi Pingorro ¿De quién es esto? Ya sé a quién exportarlo en la casa ¿Propiedad? Ah, es de la mouse ¿Eh? Ya sé qué reclutar en la casa ¿Cómo? Ay, macho ¿Cómo si esa es parte de la residencia de mi casa, macho? Ay, chinga tú, madre pendejo ¿Puedo decirle que esa es parte de mi residencia, Snedder? Buen Dios mío Lo que pasa, chicos, es que empecé a contar 40 bloques para hacerme en mi casa Que esa parte de mi casa no estaba protegida Y llegó hasta las escaleras de John Después le iba a decir que las tire, pero las voy a tirar yo ¿Y el elefante? ¿Qué le hiciste al elefante? ¿Qué le hiciste al elefante? ¿Qué hiciste? Mira los que tengo en la mano Me crafté un stack para domesticar a este elefante Eh, lo violé y lo maté Bueno Siga tu AD No, igualmente no podía porque yo hice los azucarillos y no me dejaba tampoco Yo sigo haciendo los teletransportadores 5, 6, 7 Ok, eh, ese es el hilo Eh, un creponcio ¿Qué? Ah, pero ¿cuántos enemigos? ¿Por qué cuando grita para seguir? Ah Eh, pues esto es una de acá Che, Nether, ¿tienes lanita? No, pey En todos los coordenados no tengo ni uno de lana, macho ¿Qué sabe? ¿Tienes lana, Nether? ¿Ah? ¿Puedo fabricar lana? ¿Rapidito? ¿Cuánto? ¿No? ¿Ah, no quieres? Necesito un stack ¿Un stack de lana? Eh Rapidito Espera, déjate menos de esto Hijo de tigre, se me volvió loco, macho ¿No quieres azucarillos también? Nether, hay un nuevo residente en mi casa, macho Tendré que venir a verlo Todavía es pequeño Oh Ay, qué bonito Tengo History Vale, ¿cuánto quedes de lana? ¿Ese es Nether? Hola, Nether ¿Nadder? Se murió loco Sí, Nether, mira, entra a mi casa a ver si ves algo distinto Espera Espera que ves que acá hay harta sangre o tal Yo aprovecho el bot Me la llevo Por cierto, porque acá de rato tengo como huevos de pollos Eres la mascota que te di ¿Sabes por dónde se entra en casa? No suelta ¿De dónde vas? ¿Aquí? ¿Eres Nether? No, 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 no No, no Con el traje este me escondo bien, nadie me puede ver No te metas conmigo, macho Pobrecito, hijo tigre Sí, y... ¿Y la serpiente? Nether, ¿a que no me ves? ¡Es Nether! ¡Es Nether! ¿Qué pasa? Tráeme mi serpiente, macho Joder ¡No, no! ¡Uy, que lo van a matar! ¡Uy, que lo van a matar! ¡Uy, que lo van a matar! ¡No, macho! ¡Uy, que lo van a matar! ¡Uy, que lo van a matar! ¿No está mi serpiente? ¿Esto se está a pegarme? ¡Esto se murió antes! ¡Enether, en Nether! ¡Enether! ¡Déjala en su lugar, macho! ¡Déjala en su habitación! José Elma, hijo de tigre ¡No! ¿Vera que hijo? ¿No? ¿Ya tengo mascota nueva? ¡No, macho! ¡No! ¡Me lo buguearon! ¡No! ¿Qué me pegó? ¡Ven, ven, ven! ¡Que me pegó! ¡Ven, pequeño! ¡Y la mata el nether! ¡¿Que la mata el nether?! ¡Joder! ¡Y la mata el nether! ¡Ven aquí, nether! ¡Ven aquí! ¡Te persigue iré hasta el fin del mundo! Bueno, tampoco tan literal, macho ¡Vamos! ¡Toma! ¡Shh! ¿Qué? ¡Toma! ¡Cuando puedas, toma! ¡Utiliza la palabra que les haces por esto! ¡Ven aquí! ¿Seguro, John? Le rompe bubos, regreso aquí. ¡Eh! ¡No me toques con eso! ¿Seguro? ¿Estás seguro que quieres que la use? ¡Ven aquí, John! ¡Ah! ¿Estás seguro de lo que quieres hacer? ¡Eh! ¡No vamos! ¡Ven, ven, ven! A ver, a ver, a ver quién aguanta un golpe, quien... ¡Tira, tira, tira, tira! Yo solamente quiero ver como la mod mata al nether, Dina. ¡Hala, joder! ¡Pin! ¡Matenme! ¡Ah! ¡Toma, John! Te la... Eh... ¡Che, por qué no estás... ¡Ah! ¡Pues no tenías armadura! ¡Joder! ¡Ya decía yo! ¡Joder! ¡Me siento demasiado daño a los enemigos! ¡No tenías armadura! ¡Ten! 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 ¿Ahora sí me regresas mi espada? ¡Por favor! ¡Ten! 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 No le es el chat amigo mío ¿Pero esa nada? Sí Toma Sí porque ¡Dale! ¡Ecreala! ¡Ecreala! Sí porque me da Vale ¿Puedo grabar? Bueno Fue sin querer totalmente eso Sí Totalmente ¿Qué es pelea? No huyas cobarde No huyas ¿Qué es pelea? Vale el tema chicos Necesitamos lana Necesito lana en realidad ¿Qué es esto? Parece una gallina ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Todo asimétrico ¿Pero qué es esto? ¿Cómo tiene que ser macho? ¿Se llama Stronghold? Te lo puedo poner... Bueno no tengo permiso Bueno eso es más asimétrico que... Que lana de un calvo ¿Y cómo sabes cómo es el lana de un calvo macho? ¡Creponcio! Muere Mi server... Madre mía ¿Snedder me das permiso en tu casa que cada vez que trato de pasar por acá me quede bugeado? Bueno me debería de quitar este skin porque me tiene hasta luego vos este skin Me la voy a quitar aquí arriba de tu casa Me la voy a quitar aquí arriba de tu casa Quítatela abajo Me va a quedar aquí Mejor me callo la boca porque va a tener que te suena muy mal y John se va a volver a bugear Los troles... Eh... Esto... Suprimido ¿Estás pegando? Sucia perra Le quito todo esto Vale ya vuelvo a ser una persona del normal Che... Eh... Por cierto chicos van a ver posiblemente que se budeó un poquito la pantalla porque creo que... ¿Estás desnudo? ¿Por qué la masa está desnudo? ¿Por qué la masa está desnudo? ¿Por qué estoy desnudo? Nooo ¿Por qué está desnudo? ¿Por qué estoy desnudo? Uy perdón Me pego un golpe al tipo ¿Por qué estoy desnudo? ¿Por qué estoy desnudo? Que me pego un golpecito mal daño que yo pensé que... Che macho... Mi armadura ya... Ya bueno... A tomar pa'l saco con la rompehuevos La rompehuevos Le voy a hacer un regalo a... A la voz A la voz A la voz No, que tengo para hacerme una armadura entera de yo que sé En realidad tengo bastante yo que sé ¿Dónde está el Onix que yo tenía? Le puedo hacer una armadura hasta del Botania de Terraferro Che... Yo no... Deja... Que yo continúo con la serie tranquilo macho Lagazo... Que... Tú no... Tú no estás haciendo serie Que yo continúo con Schneider, quede tranquilo Sí Vale... Se me olvidó de embustear al tipo este Bueno... Vale... Ya está... Sean... Que... Quédate tranquilo que avanzo solo Que no es necesario que... Que no es necesario que... Calla... Toma... Lento... Lento... Calla y toma... Calla y toma... Calla y toma mi dinero... Jajaja... 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 ¿Dónde estás? ¿Tú vas a usar tu mesa de encantamiento de ese... No... Después te encanta el pico... Eh... Te encanta a ti el pico de Onix Hijo de pués... ¿Sabes que la puedo seguir encantando? Jajaja... ¿Que hijo? Quítate la DC... Y puedo seguir... Encantando el pico... ¿En donde? Si me dicen lo que están hablando Genial, eh A mí no me sirve eso No, es que me quitó la mesa de encantamiento hacia la cara Y seguí encantando el pico Ten la mouse Botechito ¡Wii! ¡Magia! ¿Qué? Toma mi dinero Toma ¿Para qué me dio un pico? ¿Qué? Para que avances un poquito más rápido hijo mío No, lo voy a tirar que ya tengo un pico con eficiencia 4 macho Yo rompí la XP boost Pero fíjate la fortuna que tiene eso Esto no tiene fortuna Me parece que te... ¿Vaos tiene suerte 10? Suerte ¿Y para qué los billetes? Che, este árbol no te molesta la voz ¿Qué? Ah, mira ¿Este árbol no te molesta? ¿Árbol? Sí, ya sube Si te molesta solo no... ¿Saben que yo no puedo volar? ¿Saben? ¿Se ve aquí arriba de tu casa? A ver, ¿qué árbol? ¿Juan, tienes una roma activa? Déjalo que se desnede el macho Entonces me quito la hecha de... ...la... ...la... ...de tu espada de perra ¿Qué decía tú? ¿Tú es media? Yo guardo el pico, Sean ¿Qué si tienes una roma activa? No, pero el Juan sí ¿Y sabes quién tiene permisos en la casa de Juan? Ah, bueno, entonces préstame Bueno, que ya es más de la casa de los dos Porque abajo está la zona del witchery Y ya está hecha ¿Cómo son el witchery? Sean, no digas... Sean, escucha, estoy grabando No digas esas cosas en el capítulo Porque se va a notar demasiado Que tú llevas avanzado sin nosotros dos, ¿sabes? Sí, porque estoy avanzando con Juan Por eso aguanto rápido Bueno Ni bola me dio el tipo, ¿eh? Sí, Sean, dijiste tú que... Eso sí, dijiste tú que podías conseguir lana, ¿no? Sí De un espadazo te consigo 20.000 de lana con una oveja ¿Puede darme un poco? Tóngame un poco ¿Un poco de pesos o qué? Dejamos con una oveja Muchas gracias Y ahora vamos a entrar acá a la U Vamos a hacer esto para perrito Necesitamos la fita de oro y enviar más Entonces Necesitamos Usted de gráficos ¿Por qué tengo esto? Hola No A ver, una ovejita, una ovejita, una ovejita, una ovejita, una ovejita Una ovejita Tú también, por mirar Necesito Necesito 18... Bueno, una bruja, una bruja, una bruja Que tenía 200 de vida de un golpe Ya no me duran nada los enemigos Como tiene que ser, macho Es una mesa de craft Es una mesa de craft La tengo ¿Quieres que te dé una escoba de levy? No Es lo mismo que encontrarla porque eso Da igual Que hueles un poquito porque te veo un poquito lento Dios mío Como los mortales, no es sano Vale, dale escape y fíjate cuántas horas jugadas tienes en Minecraft, por favor Dale escape, ¿de dónde se mire eso? Escape Eh... Estadísticas Estadísticas, a ver Puntuación, distancia Eh... Daño, distancias altas No me sale Tiene que estar por ahí Terminada Distancias caminadas Distancias de caída General, a ver, general Bloques Eh... Fíjate, he picado 48.939 bloques He crafteado 10.000 ítems ¿Qué me dijiste en ello? Y tengo jugadas Si tienes de acuerdo Te lo digo Cayo Dilo 200 horas ¿Iba en serio? 200 horas Yo no llevo ni 12 ¿Qué? Estadísticas, ¿no? Eh Estadísticas, ¿no? Sí Más ahora que tengo vacaciones Me conecto un poquito más Vacaciones de la vida Chicos, se tomó, eh Exacto Ya que no tengo novia No tengo compromisos No tengo escuela Y Otra vez Con eso Ya Artigas No estoy jugada Así que las chavalas Que quieran mandar un mensaje Tienen mi WhatsApp En la descripción 1400 Algo así Bueno ¿Horas? Horas, creo Ya que se macha ¿Cómo llevas tan poco avanzado? A ver quién se queda Hasta las 3, 4 No, no, no Eh, no, vamos Te estoy diciendo Que si tienes cuero Eh, ¿dónde estaba eso? ¿Cómo hacía el cuero? No, lo de las horas Ah Minutos jugados 11,06 Horas 11 horas llevo En el mundo Noob Arre Voy para allá ¿Qué? ¿Me hiciste? ¿Qué? ¿Qué estás? Bueno Bueno, la verdad Se, se le busca las ovejas Macho Eh Un, un, un gato Un gato Un gato Un gato Yo quiero un gato Yo quiero un gato Yo quiero un gato Bueno, ¿pa' qué domestico animales Y siempre cuando reinicen el server Se van a las putas? Eso mismo iba a decir ¿Sabes que si lo pones dentro de pendientes No se te van, no? Sí, pero el chiste de tener un gato Es tenerlo afuera presumiendo Exacto No, es que yo te tengo Y ves a ti la mano afuera del collar ¡Carré! ¿Sabes lo que significa ser un gato Para un ser humano? Che, nether ¿Me diste permiso de tu casa? No Bueno, mi casa como mola Voy a hacer unas fotitos Te voy a hacer una miniatura Te la vas a desplando el puero La casa más épica Sí, sí ¿Y cómo que sabe que estoy recorriendo Todo tu murraya Ese perazo de hijo redorra? Mira, te ayudo Te ayudo, Lamas Ven al frente Bueno, ¿ahora qué? Aquí estoy abajo Te ayudo Ya está puerta hecha No, perra No Te quito los permisos, John Ponme el bloque ¡Entre! Ponme los bloques Ponme los bloques Dice, te quito los permisos Cuando ya le hice la casa El desgraciado Cabronazo No, no es para que abuces Es penejo Te quito la casa cuando ya le hice ¡Arropel de la casa! Igualmente, él creo que no puede entrar Porque tengo restringido Que se mueva la gente Exacto Tengo dos de lana Che, Lamas, ¿dónde está? Buscado dos del cuero Ahí va Bueno Aquí yo tengo permisos A la casa del amor ¿Por qué tienes una armadura de hierro A tope de fea? Toma, ahí tienes cuero Es neve Espera Aquí tengo esto Tengo Gracias Tengo Che, ustedes no me habrán afanado De la caña de azúcar Que tengo enfrente No, gracias a decirlo Bueno, pasó de la lana Que le tiré ¿Tiré hace lana? No, gracias, Sean Creo que hasta ya se la llevó El que te tiró dos stacks Aquí hay dos de lana El tipo cuando le dije Ten la lana Pasó de mí Vale Creo que te quedaste sin árbol Ese era tú, se sabe ¿El de adentro de tu casa? ¿Qué? ¿No se lo pusiste a vos? Ah, bueno Un picó el árbol Ah, bueno Entonces me lo quedé yo Ay, yo no tengo permisos Un poco caña de azúcar ¿Qué tiene caña de azúcar? Aquí falta el cofre De la botania, macho No, mami ¿El azúcar lo vuelvo a repetir? ¿Cómo? ¿Quién tiene caña de azúcar? Nadie Bueno, la mouse Yo tengo una plantación pequeña Pero tiene que seguir creciendo ¿Dónde? Pequeña que no ha crecido Y ya se la robaron toda ¿Dónde? Que san, macho ¿Dónde? ¿Que se me quede? Bueno No, ¿por qué no? Yo no veo nada Yo no veo ninguna planta No me echa la culpa a mí el cabrón Che, John, devuélveme la caña de azúcar, macho Yo le dedico Hacerme el libro de que el botania Sí, pero ve a buscar la tuya, macho Que si yo te llevo haciendo eso No se sabe Pon la caña de azúcar ahí, macho Que yo no me la llevé Pon la caña de azúcar, John Que no tengo caña de azúcar No sé, pero me la consigues Ponla Que yo no la tengo Ponla Ponla, John Vamos Vaya, vaya caña de azúcar, macho Que yo no la tengo Yo cuando No sé Alguno de los dos habrá sido Yo me voy a ir Y cuando vuelvo A la caña de azúcar ahí A mí no me jodas A mí no me metas Sigue soñando Ey, John John, en serio Que yo planté la caña de azúcar ahí, eh Eso, pero yo no la cogí Yo voy a robársela, Juan Ahí es incierto Juan tiene Tiene Juan hasta de minerales Aquí tiene caña Macho, recién miré Afuera de mi casa Y estaba toda la caña de azúcar A mí no me meten Yo no cogí nada Azúcar, azúcar Me llevo A la madre La plantación de minerales del Juan Bueno Juan, ¿te estás mirando esto? Me llevo todo Está mi caña de azúcar, macho El tipo sigue peleando Por su cañita Hazlo Cañita no Caña Cañita Porque había Déjale, robo caña aquí al Juan Y te la regreso ¿Estás viendo esto? Te quiero En Edel, tienes una Ender Ender Pearl, sí ¿Una qué? Ender Pearl Piedra Libros Libro Che Me he dado cuenta Que se me perdieron Hartas cosas Tenía como 10 Ender Pearl Y ya no hay nada Vale Ender Pearl Ah, pero necesito Ender Pearl Madre 53 De caña de diamante ¿En Edel, tienes Ender Pearl? No tengo, bro Todas fueron apanadas Normal No sé ¿Por qué no pasó nada? Ten la mano Ahí está Ahí está Tengo dos cofres más Así que vamos a poner Esto de acá Visto, pero Si ven un Enderman Mátenlo Con todas sus fuerzas Ten la voz ¿Cómo estás? En mi casa Crafting Ven Ven Esta no, macho La de verdad Joder Esta es caña de verdad No, la caña de azúcar Diamante no Que eso lo tengo que descuadar Después para los suscriptores Eso No llore Dio me Dice que rico Che, me parece que tengo que hacer Una nueva review de mods No sé por qué Si alguna vez quieres avanzar con el Witcher Y no hagas el altar Cuando lo, cuando lo trofeaste Crashea Libro Seguir, Piamen Ah, gana ¿Cómo se hacía la estatusa? Piera, piera, piera Bobby Gaines Grove Ah, gana arriba Ah, puta madre Eh, hola Porque esto no lo se puede hacer A ver Eh Eh, lama Piedra Piedra Libro Equipment Libro Piedra 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 Pero ahí tengo que colorear la piedra ¿Por qué se fue distinto? Vale Si, yo tengo una stack de billetes Y ahora tengo 24 Si, macho No sale lo que tiene que salir ¿Tengo que colorear la piedra o qué? La coloreo Ah, no Y... Repetir que muchos crafteos están bug Y muchos te pueden... La del altar del witchery Eh, si algún admin ve este video Lo puede quitar Que quiero avanzar con el witchery Piedra Ah, tiene que ser sí o sí Piedra coloreada ¿Y cómo se hace la piedra coloreada? Eh... Con tinte Un pincel Pero no, no No, si este mundo viene con piedra coloreada Bueno Qué bien Qué bien Genial, macho Piedra, sí Piedra Piedra, piedra Libro, libro Equipment Lana Ah, lana roja Tiene que ser Me cago en su vida Es de cuando tengo cosas del witchery, macho Tinte roja voy a... Tinte roja Rojo voy a tener El tema es el resto de la blanda Shony ¿Qué pasa? ¿Alguien quiere un escorpión? Desaparecen cada vez que reinicen el server, así que no Bueno, Matilda, lo siento, pero... Por favor ¿Alguno de ustedes vio la película Matilda? Sí, nunca me gustó ¿Qué no, macho? ¿Quién no ha visto esa película? ¿Poli? Sí, pero no me gustó Yo tampoco ni me acuerdo qué era Me acuerdo que la vi cuando era muy chico Bueno, voy a matar voces del atún A mi tía le gustó Pobrecita, murió de un infarto Che, ¿por qué me dio... ...de cierre estos toques? Lo hago No, no le entendí a qué ver eso Pero me sorprendí a dejado lo buen con esa careta Los mancos hablan en el servidor de Cuamod Dices que eres nivel... Yo soy nivel 2, soy nivel 20 Pinches mancos, insis ¿De qué? Me los follo ¿De quiénes? Los mancos acá de Cuamod ¿Nivel 20 de qué? En LOL Los pinches mancos Chismanquitos Gracias, creeper Cuando espera los destrozamos en LOL Si, estoy buscando una oveja Pero parece que en este video no hay muchas Yo me tuve que ir hasta Cuenga para encontrar una Y que un compañero perdiera dos stacks Tengo calo, chao calo, rena chocha En Eder, ¿tú no tendrías un poquito de tela de hilo, no? ¿Qué me hace falta, macho? Mejor me pongo con los otros mods, macho Porque si no... Dime ¿Tienes un poco de hilo o cuerda? A ver si puedo... Si, tengo 16 ¿De qué? ¿De hilo? Si Y... ¿Lana no, no? No Bueno, me traes un poquito de hilo, por favor Tipo, menudo manco Jaja Menudo hembra Che, vamos a tener un problema con los endermas, macho ¿Por qué? Porque cuando les pegamos se teletransportan Che, Lilo es neder Ah, ¿es neder? A la madre, mi granja de la experiencia, ¿cómo va? ¿Es neder? Y a TRT ¿Por dónde estás hablando con él? Jaja, por el disco de Coamont ¿Te lo pasó? Pásalo por Skyzor que vas a ver Chicos, esto va a terminar mal, ¿eh? Vamos, si nos encendemos a putas, pues nos encendemos, ¿eh? Exacto Un Grace, un Nocturne y... Y un Mo... Y un Elayoy Y un Elayoy ¿A qué quieren que use el Elayoy? Chicos, que sepan que al principio me insultaban cuando usaba ese personaje, ¿eh? Ahora me insulta cuando uso otro Ey, chicos, es el único que sabe usar, chicos Exacto Bueno, el que sabe usar decentemente Y Maokai Y Talon Mira, Talon Uy, Talon Macho, déjame Talon tranquilo que solo por una vez que luce JG, ya me están... Talon Mira, Talon, mira la pronuncia del macho que tengo tirri ese personaje, macho ¿Que te mato mucho? Wey, tengo la magia del man La magia del man ¿Sabéis qué fue lo que pasó? Chicos, les voy a contar qué fue lo que pasó Que te enojes porque soy level alto no es mi problema ¿Qué te va a decir el tipo? ¿Que era nivel veintitanto? ¿Quién lo retaba? No, el tipo con el que estoy peleando pero ya tengo como... ¿Qué nivel es? Que por acá lo dijo ¿Y por qué no le dijiste este reto a Loli? ¿No le hubieras dicho el nivel? Ah, que es nivel 13 Dale, 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 no le digas el nivel, nether No le digas el nivel y rétalo, nether Ya lo rete, pero la niña no quiere Es que yo lo rete y que te presto mi... ¿Mi qué dijo? La cuenta dijo, macho Por favor, la magos, lávate los oídos, chicos Un like para que la magos para grabar tú en el agua Macho ¿Qué te pasa, sí? Es que macho, ¿quieres que haga eso? Con Paypal, macho, con Paypal Que likes Che, necesito un Enderman o Ender Pulse Yo te puedo conseguir Ender Pulse con un módico precio ¿Por cuándo? 16 diamantes Enderman Enderman Sí, ¿por qué no me deja craftear esto? Distorsionador Aquí ya tengo todo Tengo esto Tengo esto Ah, porque me falta, me cago en todo, me hace falta la redstone Como decía en sus tiempos, la prepstone Pero tú no tenías una granja de diamante, John ¿Sí? Pero siempre puedo tener más Espera, tengo una pregunta, John ¿Sabes que estoy en un episodio, no? Sí ¿Todo dijiste? ¿No yo? Vale, necesito un Ender Pulse Hazlo por los suscriptores Que le den a los suscriptores, yo quiero mis diamantes Bueno Sí, he generado mucho Ya te los conté Mira, eh, tú me das la Ender Pulse y yo te dejo usar la maquinita ¿Qué maquinita? La de las skins Él tiene ¿En serio te quieres hacer eso? Sí, ya la tengo Bueno Te dejo usar la de mi casa No, sí, no, no Solo una No, tengo dos Pero bueno Bueno No, primero encuentro un Enderman Ah Que se fue a buscar Que no tiene Vale Que al parecer Ya no tengo Ender Pulse Tengo corazón Triper Ah, la madre Me lo guardo Che, macho ¿La mano necesitas un cerebro? No, 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 no Que me sobran No te hacen idea Que me sobran de Tom ¿De qué estamos hablando? No Es más, creo que los cerebros del Tomcras Excepto para hacerte el Jarro Que retienen la experiencia Y upgradear a los Golems No sirve para mucho Pero otras cosas Por lo menos Hace un pico bueno Hace El Extreme Pickaxe Que es ese con hierro Aquí es el pico que yo tengo Es la Leche ¿La Leche? No, me voy a hacer una armadura De Esmeratic ¿Esmeratic? Bueno No sé si no sabes Que aquí no es ese mod ¿Cómo? Sé que dice Extra Utilities Pickaxes Amigo mío Muere Pickaxes Y no es con el Extra Utilities La armadura de ¿Con qué era? El tipo hace Modpack Y no sabe Que mod es ese Y macho Yo estoy perdido Imagínate Como debe estar mi cabeza Ah, por cierto Tu Modpack Ha sido la otra noche Así que lo tengo Que volver a hacer Cosacto Grande la mouse Eres lo mejor, macho Lo más entretenido Era que Estaba terminando Y nunca escuché Algo que fuese Crasheo gutural Me dejó bastante Bastante sorprendido ¿Sabes? Popoyo Cocinado Popoya también Bien Bueno Eh No lo dije yo Que coste Sí, exacto Que el degenerado soy yo Y nadie más Papu Desde que naciste, macho Exacto Que bien que tengan claras Las cosas desde el inicio Sí Adiós, macho ¿Están acostumbrados? Que ya sé Bueno, eso de tan acostumbrados No, lo amado Si está acostumbrado ¿A qué? Aunque te digan tarado No, aunque me digan tarado Puto Misógino Perro Maricón 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 Che, paren que ya me está doliendo ¿Eh? ¿Me empezaste, macho? ¿Qué? Arrow No No Posiblemente ya me pueda hacer Lo que quiero ver Eh Monst Armor Workshop Pero solo que lo voy a tener que hacer al Tum Tum ¿Cómo se hacen estos? Eh Con cuatro de equipamiento en Q Y los equipamiento en Q Eh Ya no sé dónde Listo Voy a empezar a terminar el techo Porque algún hijo de su madre no lo hizo Volver a empezar A ver Te construí la base de la casa y te construí eso Ya ¿Qué más quieres, amigo? Un día nuevo Volver a empezar Un día entero Que no quieras hacer tú tu casa Pero bueno A ver Angel Wings Arbalest Arrow Barre Eh La moda así como pregunta ¿Te quieres hacer unas alas de angel? Ya me las hice Dress Dress Skirt Ah Así que esto es de vestido El Will Pez Foxeals Glasschair Glasschair Halo Bowlet Van a escuchar un pequeño zumbido en tres La izada Uh Dos Uno Madoka Madoka Hell Bow Ah, pero ahí Hay harto, eh Madoka Madoka ¿Por qué no puedo volar? Picapans Picapans Se buguea la escoba, amigo ¿Qué? Se buguea la escoba No, pero con las alas No, pero con las alas No te paga No puedo volar en serio ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? A ver A ver Ahora sí, macho se había bugueado Ay, no me carga No me carga A ver Para ahí Sí, lo tengo en la cabeza Supuestamente Ah, porque Estas aquí Tardaban en cargar ¿Eh, Nether? ¿No? Pues para ti sí Como te quiero Me voy a pasar aquí Cosas de Si no La llave de robot A ver cómo es Ah, que esto es una pechera Cállate ¿Cómo? ¿Qué pasó? Toma Toma ¿Qué onda? ¿Y por qué picaste aquí? ¿Ves que las voy haciendo escondidas y tú? ¿Light server? No, güey Gracias Tú no vistes nada Ah, igual eso, macho Vale ¿Light server? ¿Light server? Toma Lampos Regalito Ah, ahí están cargando Arblast es un arco Barrel es un barril Arro es una flecha Eh, bad wings Cuticle wings Chase balls Yo me acuerdo que en una temporada me hice Que las flechas fueran mi esperma ¿Qué? Luego eran en los tiempos ¿Qué? ¿Qué bien soné? ¿Cómo te has superado? ¿Cómo te has superado en la vida, macho? Épico Lo mejor de todo es que me puse media hora a personalizarlo yo solo Bueno Que lo del champi... Eh, las butterfly wings son bonitas, macho Ahí tiene que volver a... Bueno, voy a probar estos Sobre que digáis... Ah, vale A ver... Pin Eh... Y esto... Pin Y esto... Pin ¿Qué? ¿Ustedes me ven distinto? Yo te vi con un casco todo peletor Pero... Sí Pero distinto A ver Le damos que no se me enoje el niño ¿Por qué tiene un bebé? Y debo de tener unos pechotes hermosos, macho A ver... A ver... ¡Textura! Dale... F3A A ver... Al mismo tiempo F3A A ver... Se te va a parar Pero es porque se están cargando las texturas Eh... F3 más A No ¿No lo ves? Bueno... Entonces tu PC ya es mala ¿Bueno? Bueno ¿Qué se le va a hacer? Porque se se va fumando para que se recarguen todas las texturas A ver... Lo que me puse yo fueron... Eh... Las... Unas alas... Que creo que fueron... Ah... El lightsab... Ah... ¿Qué creo que es esto? Las alas son bonitas, el casco no 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 Pica Sakura Size Pica pants Sí, si me cargan las texturas, genial, eh Madoc Sakura K 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 Tendré que dejar de grabar Así que nada, chicos Espero que les haya gustado mucho este episodio De ser así, dejen un buen like Nos vemos en el siguiente episodio para mucho más de... Equamods Con... Schneider Listo Eh... Y la mamáos Un besazo, un saludo y reunión de вас Un besazo, un saludo y hasta la próxima Chau chau chaus